Última fecha, vamos a ver los goles de los dos primeros partidos. Este es un encuentro, Horacio, que ganaba en la paternal 3 a 0 estudiantes, así como lo escuchás. Estudiantes que alcanza el cuarto puesto en el campeonato. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Lolio, Méndez, Pablo Méndez. ¡Uy, qué bueno, Méndez! ¿Estaba habilitado? Claro que sí. Sí, estaba habilitadísimo. Lindo gol, ¿eh? Y Rolacer. Está llorando el tipo. Sí, estaba emocionado el pibe. Todo de contra, estudiantes. Sé rápido, no pierde tiempo. Mirá, 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 mirá. ¿Querés picarla? Picala, Rolacer. Vení, Rolacer, vení, vení. 3 a 0. Bueno, parecía que estaba recontra, re liquidado. Pero es que jugaban solos. Sin embargo, ¿qué pasó? Esta falta dentro del área. Penalovsky. Que Montiel. Montiel, que es el primo. Muy parecido al gol de Messi. Sí. Muy parecido al gol de Messi. El primo del que definió en Qatar, ¿no? Sí, claro. Y después Alan Rodríguez, el 2-3. No hubo más tiempo porque era 42-50. Pero mirá que... Mirá que... Hay que levantarlo, ¿eh? Ahora Unión Defensa, dale. Dale. Nos vamos a Santa Fe. Qué lindo. ¿Y por qué terminó cuarto, estudiantes? Porque Defensa no pudo ganar. Uh, lo mató. 45 puntos. ¿Es falta? ¿Qué te parece? Pero lo reconozco. Hacía falta ir al bar. Era necesario ir al bar. Al bar. Repudi. Era necesario ir al bar. Y Lunadiale lo define. Che, ¿no atajan penales los arqueros? No. No saben atajar penales. En la semana no practican penales. Acá en la semana lo tenés algoico. Preguntale. No, pero... Porque yo hablo con él y me dice que no los estudian como hacen en Alemania. No, pero ¿cómo no vas a practicar penales? No los estudian. Bueno. Claro que estamos jugados. Por último, Domina pone el 2-0. Un gran triunfo para Unión que necesitaba los puntos. Quiere quedarse en la primera división. ¿Cómo me gustan esos goles cuando pegan el palo y entran? ¡Feliz cumpleaños, papá! Se lo dedicó, ¿eh? Dale. Bueno. Vamos. De esta manera... No nos vamos, dale. Nubels Talleres en un rato más. Belgrano Central. 19 horas. Nubels Talleres por la TV pública, ¿no? Claro, ahora. Y a las 21 y 30 en el Monumental le van a dar la Copa River, que es el campeón frente a Racing. El sábado, Central Córdoba, Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín, Banfield, Independiente Boca, Tigre, San Lorenzo. Estamos hablando de la última fecha del fútbol argentino, que continuará el domingo. Lanús Barracas, Arsenal Colón, Gimnasia recibe a Platense, Huracán a Vélez, en Mendoza, Godoy Cruz, Instituto.